Estamos llegando al mercadillo del Zaidín, acá en Granada, España. Ya les filmé videos de todo el camino para mostrarles la ciudad cuando venían el bus, pero eso lo filmé por mi cuenta, no haciendo el short directamente, así que después los voy a subir. Ahora les voy a mostrar el mercadillo un poco. Me habían dicho que hay muchos anuncios, muchas personas gritando precios e invitando a comprar. Vamos a ver. A mediodía por aquí. Aunque tú estés amargada, los críos tienen que reír, bailar, disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!